...en vivo, en directo con Arismendi La Antigua, que está desde la Escuela Juan Pablo Duarte. Adelante Arismendi, te escuchamos. Gracias, nueve vez continuamos en esta Escuela Juan Pablo Duarte, de la ciudad de San Francisco de Macorís, donde se le está dando inicio formal a todas las actividades de este conmemorativo del aniversario del Patricio Juan Pablo Duarte, donde las principales autoridades, tanto local como nacional, se han dado cita a este centro educativo y estaremos tratando de abordar al ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, quien en estos momentos está acá, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, compartiendo con varias personas. Vamos a tratar de ubicar un lugar donde podamos conversar, ahí pueden observar tanto al alcalde de San Francisco de Macorís, al maestro Sisto Gavín, presidente de la ADP, conversando con el ministro Antonio Peña Mirabal. Repetimos, esta transmisión completamente en vivo por el canal 10 de Telenor, especialmente para el programa de mañana. Repetimos, estamos en estos precisos momentos en la escuela Juan Pablo Duarte del sector El Ciruelillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde se han iniciado de manera formal los actos conmemorativos del natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte y 10. Ahí pueden observar al alcalde Alex Díaz, quien en estos precisos momentos está conversando con el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal. También pueden observar en sus pantallas al maestro Sixto Gavín, quien es presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, como también a Mariel Santos, directora del Distrito Educativo 07, de este Distrito Educativo de San Francisco de Macorís. Destacar, señores, que esta mañana iniciaron los actos protocolares a las 7.30 de la mañana con el izamiento de la bandera. Seguido del acto, se entonó las notas gloriosas del himno nacional por nuestra banda municipal. Luego, la intervención del ministro de Educación, quien criticó enérgicamente la pérdida de docencia, decía, criticaba a aquellas personas que les roban, dice una hora. Vamos a escuchar parte de las conversaciones que tiene Sixto Gavín con el ministro. Se inició en algunos centros acá, de aquellos en 10 escuelas, de las 40, de las 46 que tenemos. Entonces, esa parte la reconocemos, pero hace falta lo que tiene que ver. Y esas son las razones en esta zona que están provocando algunas pérdidas de hora de clase. Oye, esas son las razones. Yo les pido que no hagan eso. No, no está bien. Pero estamos en este momento parando docencia y estamos de cara a la firma del acuerdo del día 30 que ya ustedes anunciaron. Eso es lo que yo quiero. Pero esperamos mayor voluntad para que esa problemática pueda resolver. La estamos dando señales. Tenemos situaciones muy calamitosas aquí. De mucha necesidad, incluyendo Villarriba, que usted conoce la situación que presentamos cuando el concurso, incluyendo la situación de Arenoso, la situación de Salcedo. Yo pienso que en esta regional tendríamos que sentarnos a ver algunas cosas de esas. Entre todos. De acuerdo, pero lo que tenemos que ver es que le estamos dando solución. O sea, que no hay indiferencia ante lo que ustedes están solicitando. De acuerdo, porque esa es mi preocupación también. Yo ahora voy a ver centros que están en condiciones de deterioro. Porque esa es mi preocupación y tú lo sabes. ¿No entiendes? Porque es un educativo que aún no tiene registro de grado. Y mira dónde va el año escolar también. Eso es imperdonable. Voy a averiguar ahora. Voy a llamar a ver por qué no he llegado. Si eso está allá en los almacén. Qué bueno que usted responde transparentemente. No, no, no. Eso no hay manera. Ellos saben que no iba así. Ministro, sobre el concurso. Los acuerdos de la ADP. El jueves, el jueves, el jueves de la semana que viene vamos a firmar el acuerdo con la ADP. Allá en Santo Domingo. Y no quiero avanzar ningún tipo de decisiones en ese sentido a la espera de la firma. Bueno, es mi llamado permanente que le hago al gremio magisterial. Yo creo que hay otras maneras de hacer sentir los reclamos. Algunos reclamos, algunos con justicia, otros sin justicia, que son reclamos muchos, algunos de ellos por la coyuntura electoral que está viviendo el país, pero que no atenten contra la educación de los niños y las niñas en nuestro país. Pueden hacer cualquier tipo de reclamos, pero robarle una hora de clase a nuestros estudiantes para nosotros es mortal. Es una hora de clase que no se pierde. Por tanto, mi exhortación siempre irá dirigida en ese sentido. Señor Ministro, San Francisco de Amacorí, ¿hay escuelas que aún reciben docencia en un enramado? Sí, 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 lo sabemos. ¿Qué pasará? Nosotros tenemos en este momento más de 30 centros escolares intervenidos en la provincia de San Francisco de Amacorí y estamos haciendo el esfuerzo. Lo que pasa es que para nosotros intervenir un centro tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que la ley de compras y contrataciones nos manda a hacer. Porque si yo pudiera buscar un contratista de manera directa y asignarle repárame esa escuela, usted puede estar seguro que no habría en el país, en el país, una escuela deteriorada. Pero yo tengo que agotar el proceso, el debido proceso que me establece la ley. Y nosotros en este momento estamos lanzando una licitación pública nacional de más de 2.500 millones de pesos para reparar más de 300 centros a nivel nacional. Ustedes deben de entender también que los centros educativos, su fuente, su materia prima son los estudiantes, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, que a veces no tienen el cuidado del lugar y se deterioran rápido, o sea, el local es más rápido y eso obliga a que el ministerio estén permanentemente dando el mantenimiento del lugar. Pero estamos haciendo el esfuerzo y estamos, y una muestra, tenemos más de 30 centros intervenidos en la infraestructura escolar. Hay muchos centros que son, que tienen 50, 40 años, que en verdad eso genera un deterioro que nosotros en su momento lo estamos enfrentando y que estamos tratando de solucionar esa situación dentro de ese centro que tiene esa antigüedad. ¿Puedo hacer una intervención inmediata? Bueno, estamos lanzando una licitación pública nacional. para asignar los contratistas que ganen en esa licitación, porque son intervenciones de millones de pesos, no una intervención sencilla. La intervención es sencilla, la estamos haciendo nosotros como ministerio, pero esas intervenciones que son profundas ya meritan un contratista y eso tenemos que adquirirlo a través de la ley de compras y contrataciones. Ya los tengo ahí, mi compañero. Hay algunos que dicen que vale el costo a 3 millones de pesos con aula. Entonces, ¿cuál es la valoración de estos dos? Bueno, todas las obras, todas las más de 22 mil aulas que el presidente Danilo Medina ha construido en todo el territorio nacional se han hecho a través de concurso, es lo primero, y para participar en ese concurso a nadie se le preguntó de qué partido era ni nada. Y se ha ejecutado un presupuesto que ha sido verificado no solamente por el Ministerio de Educación, sino por la Contraloría General de la República y por el Ministerio de Obras Públicas y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Es decir, que la inversión que se ha hecho ahí corresponde a los costos que reales y efectivamente esas escuelas han demandado. ¿Es la posibilidad de que el gobierno de la comunidad también se pueda hacer un presupuesto? Claro que sí, nosotros tenemos, incluso en esta regional tenemos una, en Salcedo, en Salcedo tenemos un Politécnico que está impartiendo esa materia. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon las declaraciones del Ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal. Y en esta ocasión vamos a conversar con Sixto Gabin, presidente de la ADP. Estamos transmitiendo en vivo para el canal 10 de Telenor. Sixto, el Ministro ha criticado enérgicamente la pérdida de docencia y decía, criticaba a aquellas personas que les roban, citando la palabra de él, una hora a la educación. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Quien le está robando horas, quien le está robando tranquilidad a los padres de familia, a los estudiantes de la educación, es el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Los maestros y maestras estamos trabajando en los centros educativos, estamos cumpliendo con nuestra labor. En medio de precariedades, de escuelas destartaladas aquí en San Francisco de Macorís, que en esta misma semana los padres cerraron la escuela Luisa Emilia Conceición y hace unos meses cerraron la escuela de Urge María Vargas y ahora fue que comenzaron a intervenirla. Y la escuela Eusebio Manzueta y la escuela, todos los centros educativos que nosotros tenemos acá, como el Crucio de los Basilios, que la vivimos pasando todos los días, todos los días, pasamos la problemática de los centros educativos. Entonces, quien realmente les roba horas de clases son las ineficiencias y la falta de atención del Ministerio de Educación. Aquí se pierden horas de clases. ¿Saben por qué? Porque falta agua potable, porque faltan registros, porque faltan libros de textos. Y hace, el año pasado, las 10 seccionales de la regional nordeste, le presentamos al ministro de la necesidad de los centros educativos, aquí está el presidente de la ADP de Villarriba, y aún no son intervenidas. De manera que esa es la razón. No es que los maestros y maestras consagrados en los centros educativos a diario, estemos en este momento afectando la docencia. Bien, escucharon las declaraciones de Sixto Gavín, presidente de la ADP en esta seccional Duarte. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno nueva vez con ustedes al estudio.